Una mujer encontró a una perrita atada a un hidrante, pensó que esperaba a sus dueños, pero luego se sorprendió al ver lo que realmente estaba pasando. La perrita había sido abandonada, junto a ella había una mochila llena de sus cosas favoritas y una carta en la cual explicaba la razón del abandono. La mujer la llevó a un refugio, el cual luego de leer la carta que llevaba no criticaron su decisión de dejarla atada, y le dedicaron las siguientes palabras en sus redes sociales. Lamentamos mucho que tengas que separarte de tu mejor amiga. Vemos lo que hiciste hasta el final, incluso cuando luchabas con tus propias complicaciones médicas. Vimos tu amor en cómo empacaste sus cosas, en lo bien cuidada que está, y en la nota que dejaste, suplicando que alguien la cuide, cuando tú ya no podías. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue la mejor decisión hacerlo de esta manera, o pudo buscar otra alternativa? Dejanos saber en los comentarios.